Ya estamos de este lado, el día de hoy, Moda e Imagen. Sandra Pliego y una invitada muy especial, Magda Segovia, que nos van a hablar acerca de los outfits que debemos llevar de acuerdo a la actividad deportiva. Buenos días, Sandrita. ¿Cómo estamos? Buenos días, Magda. Bienvenida, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, qué amable. Bueno, pues vamos a ver algunos outfits que van a determinar el uso que le debemos de dar en el gym. Primero que nada, hay que utilizar ropa adecuada y bonita para que nos motive un poco más al gimnasio y vernos muy bien. O sea, Magda, ¿este tipo de outfit para qué deportes? Mira, es platicado hace un momento, Fer, que los outfits ahorita vienen muy marcados por lo que es el legging. En la moda casual y en la moda deportiva también viene mucho lo que es el legging y lo puedes utilizar, es muy versátil, lo puedes utilizar para el crossfit, lo puedes utilizar para el spinning, puedes ir a correr con él tranquilamente y siempre te vas a ver bien vestido. Hasta para el yoga también. No, entonces no hay yoga, pilates, todo el tipo de actividad. Exactamente, entonces va a depender mucho de la personalidad de cada quien, el color que le apliques, los cortes que traiga, para que te sientas más a gusto y como dicen ustedes, más motivado. Digo, Melisa en este caso anda mucho y muy sexy con una blusa cortita, no todo no tiene el cuerpo para ponerse eso, ¿verdad? Sí, señora, tampoco se vayan a poner unos tops cuando no se puede. No, no, no. Ahora, ¿esta atuendo va con calcetines o sin calcetines? Ay, Fernando. Todos los tenis van con calcetines. Ok, todos los tenis van con calcetines. Porque luego sacan ampollas de los tenis. Los tenis de hacer ejercicio, ¿verdad? Claro, claro, claro. Dicen que los borrachos, los niños y los legging siempre dicen la verdad. Ay, me encanta ese dicho. Está perfecto. Oye, Alex trae un outfit otra vez de Lane, pero para hombre, o sea, es el pantalón pegadito, muy elástico, que es muy versátil, para hacer deporte, como las pesas, que requieres de mucho movimiento, pero que tenga mucha contención. Eso es para eso el uso de este tipo de estela. No, también para correr. Tienes que tener mucho cuidado porque se te agarra el pantalón de abajo con el pedal del spinning. Sí, sí, o para los propios pies. Muy bien. Y las camisas más largas, ahora en invierno, pues está ideal para el frío, ¿no? Aquí viene Hannah con este outfit, que viene como acampanado. Es un corte de pantalón para yoga. Ese es un corte para yoga y también lo utilizas mucho para el gimnasio, todo lo que te puedas poner, mientras que no te estorbe para el ejercicio específico que estás haciendo, no hay ningún problema. Este, obviamente no lo vas a poder utilizar nunca para spinning. Ni para correr. Ni para correr, te va a hacer un poquito incómodo. Exacto. Pero para ir a clase latina, para zumba, para ir a hacer pesas en el gimnasio. Y vas coqueta, bonita, si nos puede dar la espalda a la modelo para que veas el corte que trae en la parte de atrás. Y tiene un buen corte, los cortes que tienen cruzado atrás son buenos para la postura. Y te da mucho soporte al frente. Exactamente. Aparte se te ve una figura un poquito más bonita. Y tiene color, entonces lo padre también es que utilicemos los colores en contraste para darle un poquito más de energía, look o estampados que es muy bonito, también está muy de moda. Muy de moda. Muy de moda. Y ahorita nos traje más que nada negro porque como vamos entrando todos ahorita de diciembre. Para cuidar la pancita. Para cuidar la pancita. Mucho para ir al crossfit, que está muy de moda ahorita. Eso o en verano pues les ponemos el shortcito, ¿verdad? En verano, exactamente, les podemos poner el shortcito. Ahorita este es el que están utilizando mucho, la playeta así sueltecita, sin mangas, para poder ver su trabajo en brazos y todo. Es lo que están muy de moda. Que les encanta lucirse los hombres, ¿no? Sí, recuerden que hay que hacer más gimnasio y menos espejo cuando vayan al gimnasio. Ah, es un buen punto. Pero aquí están los outfits que nos trae el día de hoy Magda Segovia y usted también. Lo importante es hacer ejercicio e irse lo mejor vestido. ¿Quién quita y ligue? Oye, no, pues así como no van a ligar, hasta ganas se van a ir al gimnasio. Y si están interesados en algún modelito de eso, se pueden meter a nuestra página de Facebook de Con Ganas. Y ahí están todos los detalles para que ustedes puedan comprar estas prendas y verse guapísimas y guapísimas en el gimnasio. Muchas gracias Magda. Muchas gracias Magda, gracias Andrita. Y es un bonito de irnos con mi compadre Carlos Posadas a Hogar S.O.S.